A mí me dijeron, a mí me dijeron, la única puntera que tú tienes aquí es esa. De ahí va, donde se tiene el paloma, que es esta, mi chica. A la derecha, que está pintado, es rojo. Ahí le cortó el alar. Vuelve para atrás, para ir a ella, no, ya está dejando, no, ya está dejando, no, si ya lo tengo, yo lo tengo No, papi, mira para atrás, esta es la que tú tienes que mirar No, eso es lo que pasa, no, eso es lo que pasa, no, eso es lo que pasa La paloma se le fue, se le fue para allá, para allá para los pinos como buscando el palmeto No, es una paloma chula, el paloma está yendo para allá de nuevo, está yendo para allá de nuevo Húmero uno, estamos yendo Vamos, vamos, hecha mezquino, hecha mezquino, que son mezquino Húmero, 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 húmero Ahora cuánto es, vamos, ataque, ataque Esa es la misma, sí, esa es la misma, esa es la misma Vamos, todos los calientes, húmero, la araña, los más calentones a esta Magia ¡Vamos! ¡Vamos! Me hizo los ejercicios, me hizo para allá, para abajo. Como acá, ahí... ...y... 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 Esa es la zona, ahí. Yo sé, esa es la zona, ahí. ¡Vamos! ¡No, pero Ale, séntate que el va para abajo ahora! ¡El va acá se lo picó ahora! ¡Vamos! 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 ¡Vete para la villa allá! ¡Ayuda a atacar! ¡Ayuda a atacar, biche! ¡Ayuda a atacar, biche! ¡Ayuda a atacar, biche! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Póngale el ataque ese! ¡Ahora va a pegarle esa! ¡Biche, va a coger la otra por allá! ¡Ay, si vea aquí, no, pero el palo se está dejando! ¡Sí, póngale! ¡Póngale el kilo allá! ¡Póngale el kilo! ¡Sí, no, no, no! ¡Va alando! ¡Póngale la lana, Sene! ¡Si te metió el ataque! ¡Póngale la lana, si viene con un trinco! ¡Póngale la lana! ¡Va a ponerle un aran! ¡Cuida! 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 ¡Cuidante! ¡Cuida! ¡Cuidante! 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 ¡No es el techo que no es con palomas! ¡No, es el techo que no es con palomas! ¡Ahí va pa' atrás! ¡Va a bachila ahí! ¡Ay, ahí! ¡Ahora cuando es! ¡Ahora cuando no va a ir... ¡Aquí ven! ¡Joder eh! no, no, ahí no, a mí me pone nervioso vamos, vamos, vamos vamos, ahora, 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 ahora bónselo bónselo, bónselo no, está agrada, a ver, está agrada está agrada está agrada, está agrada ahí me va a que sube ya no, 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 no no, 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 no Póngale otro yo lo tengo caballero, y el elegido esta bajo el esta picando, esta picando arriba pero no la suelta si pero tiene que hacer ahi no llega la camara ahora se separo Enoe no ah el se metió ponmelo un pez otro pez mira si esta en el kilómetro esta lejos ponlo otro pez dan persecución eso es persecución con acción eso esta en el kilómetro seguro si 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 ponmelo una persecución con acción con acción la persecución con que hay es un fin aca señor 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 ¡Miche corrió! ¡Miche corrió para abajo! ¡Miche corrió! ¡No te tires! ¡No te tires! ¡Aquí se caliente ahí! ¡Sí! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va! ¡Vio otra aquí atrás! ¡Vio otra aquí atrás! ¡Está esperando esta! ¡Esta es mi moza ahí! ¡Mírate! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora sí lo va a matar lindo! ¡Ahora sí lo va a matar lindo! ¡Uaaa! ¡Ataque! ¡Vinga! ¡Ataque y pey! ¡Ataque y pey! ¡Ataque y pey! ¡Sí! ¡Claro, claro! ¡Viga, madre, ñungo! ¡Viga, ñungo! ¡Viga, ñungo! ¡Vinga! ¡Cá afuera, cá afuera! ¡Viva, ñungo! ¡Viva, ñungo! ¡Viva, ñungo! ¡Viva, ñungo! ¡Ahí salió! ¡Ahí salió! ¡Ahí salió! ¡Viva, ñungo! 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 No se pasa ni solidad ni solidad. 57 con 28 tiempo. Se la fue. No hubiera venido. Querían que te caeran pero ahí está. Se me puso el lenguaje gordo de este que le eché maíz y manteca de corojo en la esquina. Yo sabía que venía. Pero tú sabías que ella venía. Oye, mira que él está ahí, Rolfe. Pásala más. Más que ahí. Mira, ahí me dice. No, yo después lo notifico. Me le tiran dos fotos para ir para tres, que dos. A ver, tranquilo. ¡Iga! ¡Iga! Ya, eso es con todo, ¿eh? Y sin mona, y sin las mona, ¿eh? No, porque ustedes, pero sin las mona, ¿eh? Mira, fíjate. ¿Cuál mona? Los alíos, palomón, 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 palomón.